¿Qué es el bipartidismo? Pero, refiriéndose específicamente a la sanción, sin el menor duda son dos maneras de ver el problema. Yo no puedo decir que Trump nos garantiza de que nos va a profundizar de alguna manera para rescatar nuestra libertad, pero lo que sí estoy convencido de que Biden ni siquiera lo intentará, porque cuando él dice que abrirá las puertas a Cuba, yo digo que abrir las puertas a Cuba es cerrar las puertas de la libertad a Venezuela. Y también los que le siguen, Biden es el resultado de un compromiso del Partido Demócrata que no querían que otros dirigentes más a su izquierda llegaran, como Sanders, la Warren y otros. Entonces es un candidato muy débil, pero luego impone a Kamala Harris, que por supuesto sí lleva con ella, es una especie de portaaviones de todos los grupos que quedaron fuera de la contienda al llegar Biden, y que son malos para los grupos, llamámoslo en Estados Unidos, de más izquierda, progresista, como lo llaman ellos. Así que la Warren representa justamente la política opuesta a la de Biden, que ellos mismos han dicho, Sanders ha dicho, estaremos seguros de que Biden sea el presidente más progresista de los Estados Unidos. Bueno, embajador, sobre la posición del candidato demócrata, comentamos con los amigos oyentes una entrevista de algunos de sus asesores al The New York Times, y ellos, en el caso concreto de Venezuela, y sobre la figura de Juan Guaidó, ellos decían textualmente, vemos muy difícil que se mantenga el reconocimiento a la presidencia interina en Venezuela en las actuales circunstancias, ¿qué impacto podría tener una situación de esta naturaleza? Entendemos que el caso del presidente Trump mantendría la política que ha sostenido hasta ahora, lo escuchamos. Es exactamente como tú dices, yo creo que el anuncio de lo que sería una presidencia de Biden está clarísimo. El anuncio del presidente Trump es más fácil, porque no estaría ofreciendo hacer, sino que sería continuar haciendo con mayor presión, con más fuerza y con mayor consistencia. En el caso de Biden sería sencillamente no intentarlo, sino buscar otro tipo de aproximación, nada menos que a una corporación criminal, sino a un deber de Venezuela. Yo creo que eso, y por eso te decía, mi visión es unidimensional, sesgada, egoísta. Yo veo la elección norteamericana en función de los intereses de mi país, no lo veo en función de los intereses de los propios Estados Unidos. Bueno, le tengo que preguntarle, embajador, de ser así, ¿qué cree usted que pasaría si hay un cambio puertas adentro? Seguramente escuchó usted la entrevista que ofreció Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, miembro del gobierno interino, a CNN en español. Él reconocía que en un momento determinado, el 30 de abril de 2019, hubo una negociación con altos jerarcas del chavismo, incluyendo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sancionado por los Estados Unidos. Le pediría un comentario sobre la estrategia de la alternativa para promover o alcanzar un cambio o una transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Mi querida Maribel, ¿cómo es? Creo tu última pregunta. Y este es un tema que me gustaría ahondarlo contigo. Yo quedé alarmadísimo de esa entrevista por varias cosas. La primera, de una excesiva arrogancia y soberbia de una persona que hablaba, nosotros decidimos, nosotros, que yo quisiera preguntarle, ¿quiénes somos nosotros? ¿Es él? ¿Es Guaidó? ¿Es Voluntad Popular? O sea, apropiarse de la representación de un país y asumir ese tipo de responsabilidad. Por cierto, que ninguna funcionó, porque fueron justamente impulsadas por un exceso de soberbia y arrogancia basada en ignorancia. Y en esa entrevista él dice que las transiciones son conocidas en el mundo como la de España, Suráfrica. Eso es absolutamente falso. La transición de España fue con personajes muy distintos, igual que la transición en Chile y mucho más aún la de Suráfrica. Pero entonces, a mí me parece realmente, yo quedé alarmadísimo. Además, un mensaje terrible para Guaidó, porque dijo, yo regresaré para liberarlos. O sea, Guaidó, ustedes esperen hasta que yo regrese para liberarlos. Bueno, embajador, da la impresión que con el actual estado de cosas, luego del proceso que organiza el Chavismo para diciembre, se va a desatar una persecución contra los actuales diputados de la Asamblea Nacional y probablemente contra el gobierno interino. ¿Qué hacer si esto ocurre? Lo escuchamos. Pues mira, eso está más que en evidencia. Yo no sé si las declaraciones, yo creo que aquí hay algo tal vez importante. El hecho de las declaraciones de López significa que se ha desnudado lo que viene haciendo su partido. Y él, que es el jefe del partido, y el jefe de Guaidó, vienen haciendo. Entonces yo creo que es muy importante que el país conozca que eso es lo que tenían en mente. Nada menos que un gobierno en transición, lo que llaman en transición. Eso no es una transición. Eso es un compromiso para gobernar con el chavismo, que es una cosa muy distinta. Y por supuesto, en la medida en que se alejen de eso, pueden tener otras represalias. Sin embargo, yo estoy viendo que hay un intento, en este momento por el gobierno de España, de jerarquizar a López por encima de Guaidó como parte de un arreglo superior que permitiría un mayor apoyo de la comunidad europea a los planes que ellos estén manejando. Que te repito, no son los planes que los venezolanos, creo yo, en su mayoría quisieran. Bueno, los planes que están manejando, según lo ha dicho el dirigente Leopoldo López, y miembro del gobierno interino, es la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional. Por eso se promueve la consulta. Yo le pediría un comentario, sobre todo a la luz de lo que puede ocurrir hoy, embajador, porque el apoyo de Estados Unidos, usted me corregirá si me equivoco, ha sido determinante para la posición asumida por la comunidad internacional con relación a nuestro país. Lo escuchamos. Sin el apoyo del presidente Trump, de su administración, el gobierno interino no tendría los reconocimientos que hoy en día tiene. Eso para mí es un reconocimiento elemental que le debemos a la administración del presidente Trump. En un cambio de política en la Casa Blanca, evidentemente esto tiene, por cierto, la mejor interpretación. Esto tiene sumamente complacido a los chapos cabellos, a los maduros, que piensan que le dan tanta importancia, que piensan que la llegada de un Biden, por ejemplo, sería para ellos una solución. Y para algunos, incluso dirigentes cercanos al gobierno interinato, hay muchos de ellos que han estado proponiendo, incluso respaldando, de una manera que encuentro absolutamente increíble, respaldando lo que sería un triunfo del señor Biden. Ahora le pregunto, embajador, conociendo usted cómo funciona, digamos, Estados Unidos, ¿qué podemos esperar? Hay toda clase de análisis. Algunos hablan de una contienda muy cerrada, de una jornada que podría alargarse, incluso llegar hasta los tribunales. Hay ciudades acantonadas, literalmente esperando posibles desórdenes. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que las ciudades acantonadas, como tú las fijas correctamente, que están protegiendo con maderas y cartones las ventanas de sus negocios, son las ciudades más anti Nueva York, Los Ángeles, que son ciudades, Washington, que son ciudades muy anti Trump, son los que temen. Entonces, si temen, no están temiendo a los partidarios de Trump, que los van a atacar. Están temiendo a los partidarios de Biden. Y eso se agrega a las declaraciones de la señora Harris, que hace una semana dijo las manifestaciones, se refería a Black Matter Lives, seguirán, porque es importante, tomen nota de que estas manifestaciones y estas protestas no deben detenerse. Es una especie de un grito de guerra, nada menos que una mujer que si llegara Biden podría acabar siendo la presidenta de los Estados Unidos, o que Biden denota, anticipa, incluso hasta por su propio estado físico y hasta mental, la posibilidad de que ni siquiera terminara un periodo en caso de que se supara electo.